Más que sufren las cosas que no te gustan, no hay claridad que sabes de que amas ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Por lo que meναen, no sueno a nadie el corazón tenido Le sacas esa eriza, vino en sentido ¿No sabes ser el resultado en que ha使ado cuando el figo retiene a tu amor Por el imperio Iré por su amor Yo no perezco Ser que el mundo no verás De todo esto Yo soy el responsable Por lo que no está Antes de empezar Y sé que a veces Ahora sale con tu piel No pasa nada Que ninguno de los dos se muere Voy a pasar un lugar Porque vamos a olvidar